El Descendimiento de la Cruz de Peter Paul Rubens, pintado entre 1611 y 1614, óleo sobre madera, 421 por 464 centímetros, catedral de Nuestra Señora de Amberes. En 1611, el gremio de arcabuceros de Amberes encargó a Peter Paul Rubens este tríptico para su altar en la catedral. Al frente del gremio estaba el burgomaestre Nicolás Roccox, amigo íntimo de Rubens, cuyo retrato aparece en el panel derecho del retablo. Rubens empezó a pintarlo a su regreso de una larga estancia en Italia. El resultado es que el retablo refleja lo mucho que aprendió durante el viaje, desde la riqueza del color veneciano hasta el dramatismo de la iluminación de Caravaggio, pasando por la perfección muscular de la escultura clásica. En el panel central, un grupo extraordinario de figuras entrelazadas se organiza alrededor del cuerpo laxo, sin vida de Cristo. La composición en diagonal, de un dinamismo impresionante, sigue el movimiento del cuerpo pálido pero musculoso de Jesús al ser bajado de la cruz. Desde la figura de Nicodemo, que aguanta el sudario con los dientes en la esquina superior derecha, hasta las tres marías cuyos brazos extendidos dibujan un triángulo en la parte inferior izquierda. La actividad de las figuras solo es un aspecto de su implicación extensiva al dolor y la emoción del momento. Las escenas de los laterales no forman un continuo con la composición del panel central, pero están ligadas a ella iconográficamente. El santo patrono de los arcabuceros será San Cristóbal, cuyo nombre en griego significa portador de Cristo, y que aparece en uno de los paneles exteriores del retablo. Las tres escenas, el descendimiento en medio, la visitación a la izquierda y la presentación en el templo a la derecha, representan episodios de apoyo físico a Cristo.